Acá tenemos otro ejercicio relacionado con el tema de aritmética, que es el que estás estudiando en este momento. Te invito a que pauses el video, lo analices, lo leas, interpretes, busques un plan de acción, cómo resolverlo, pilas con la pregunta, la pregunta es la clave, resuélvelo y ya lo vamos a comparar. Pausa el video. ¿Listo? Vamos a empezar. Ahora bien, la pregunta es la clave, el número de barras que se pueden empacar en las tres cajas. Nos están preguntando el tamaño o la capacidad de cada barra, es el número de barras que se pueden empacar en las tres cajas. Por eso te dije que la pregunta era lo más importante. Tú tienes tres cajas para empacar cuyas capacidades son 12, 18 y 30 libras. Es decir, se tienen tres cajas para empacar barras de jabón, cuyas capacidades son 12, 18 y 30 libras respectivamente. Se desea que la masa de cada barra de jabón sea entera y la máxima posible. Entonces tú tienes tres cantidades, vamos a llamarlo A, B y C. Vamos a colocar aquí A, B y C. Son 12, 18 y 30 respectivamente, ¿cierto? 12, 18 y 30 libras. De hecho, vamos a colocar aquí el LB para detectar que aquí estamos hablando de libras, ¿ok? ¿Por qué? Porque una cosa va a ser la cantidad de libras y otra cosa es la cantidad de barras de jabón. Entonces, se quieren que la barra de jabón sea entera y la máxima posible. Entonces tú dices, bueno, básicamente, como la capacidad de ellas, de estas tres cajas, son 12, 18 y 30, vamos a buscar el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque se quieren dividir, separar, desglosar con una cantidad máxima y sea entera. Entonces, es el máximo común divisor de las tres. ¿Me explico? Ahora, así como hicimos ejercicios previos, aquí te invito a que también lo practiques y saques el máximo común divisor con, digamos, herramientas tradicionales. Mira la que voy a utilizar acá. Este 12 que está aquí, este 12 es 6 por 2. Este 18 que está acá es 6 por 3. Mientras que este 30 que está acá es 6 por 5. Tú puedes ir pensando. Estos tres números tienen algo en común en una tabla de multiplicar. Y mira que aparece el 6. Interesante. ¿Qué significa ese 6? Ese 6 lo que te está diciendo es, esto es el máximo común divisor, es el número más grande que los puede dividir a ellos. No existe un valor mayor que el 6 que divida a 12. De hecho, los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Si ya no es 12, que es el último divisor de él, tiene que ser el anterior. Y ya este es el máximo común divisor. Si es para este, para los demás. ¿Me explico? Conclusión. El 6 es la cantidad de libras. Cuidado con las alternativas. Por eso es que estás pendiente de la pregunta. ¿Qué significa ese 6? La máxima cantidad de libras de la barra de jabón son 6. Estamos hablando de 6 libras. Tiene que ser un valor entero, como dice el planteamiento. Tiene que ser un valor entero. Vamos a poner aquí máxima cantidad mejor. O la máxima capacidad. Serían 6 libras. ¿Ok? Pilas con ese 6. Porque el 6 está relacionado con libras. ¿Qué significa que te estén preguntando el número de barras de jabón que se pueden empacar? Es que si tú en una caja que caben 12 libras, tú vas a colocar jabones de 6 libras. Ahí caben 2. Si tú en una caja de 18 libras, vas a colocar jabones de 6 libras cada uno. Ahí caben 3. Y igual pasa acá. Si son de 30 libras y son de 6 libras cada uno, allí caben 5. Mira que haciéndolo con este planteamiento, tú te das cuenta rápido que son en total, si tú sumas estos 3 valores, sería el número de barras de jabón en total. Otra forma de hacerlo, imagínate que no lo hiciste por aquí. Si tú calculas el máximo común divisor de estos 3 por el mecanismo que tú quieras y te dio 6, pues te agarra, puedes sumar todo esto y lo divide entre 6. Mira que 12 más 18 da 30, más 30 da 60. 60 entre 6 daría 10. ¿Me explico? Entonces por ahí lo puedes hacer también. O tú dices, no, me dio 6. 2 entre 6, 2. Pum. 18 entre 6, 3. Pum. 30 entre 6, 5. Pum. Es decir, que el número, voy a ponerlo acá así, el número de barras de jabón sería la suma de este 2 más 3 más 5. 2 más 3 más 5. ¿De dónde salieron ellos? Que de 6 libras, en la de 12 caben 2, en la de 18 caben 3 y en la de 30 caben 5. La suma de estos 3 valores, ¿cuánto da? 10. Por eso es importante tener presente qué te están preguntando. Como hablan es el número de barras, estamos hablando que son 10 en total. Cuidado con llegar aquí, no, con el máximo común divisor me dio 6. Y marcaste 6 porque fue lo primero que viste. Cuidado, porque la pregunta te dice es el número de barras, no la capacidad de cada una. Por eso la respuesta correcta es 10. ¿Quedó claro? Espero que así sea. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.